Amor, yo sé que quieres llevarte mi ilusión Amor, yo sé que puedes también llevarte mi alma Pero hay amor, si te llevas mi alma Llévate de mí, también el dolor Lleva en ti, todo mi desconsuelo Y también, mi canción de sufrir Ay, amor, si me dejas la vida Déjame también el alma sentir Si solo queda en mí dolor y vida Ay, amor, no me dejes vivir Ay, amor, si me dejas la vida Pero hay amor, si me dejas la vida Déjame también el alma sentir Si solo queda en mí dolor y vida Ay, amor, no me dejes vivir Si solo queda en mí dolor y vida Ay, amor, no me dejes No me dejes vivir Amor, 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 no me dejes vivir Graciastitulado